¿Qué es el libro de divulgación filosófica? ¿Qué es el libro de divulgación filosófica? Las formas de escritura abandonadas por la universidad contemporánea y si eso puede ser importante para esclarecer un poco qué es la divulgación filosófica en general, cómo se viene desarrollando, cómo es una alternativa de práctica profesional y finalmente eso supone ver en el curso de la bibliografía filosófica cómo entran los libros de divulgación filosófica. Ese recorrido es el que vamos a presentar en el coloquio del 30 y 31 de mayo. Gracias. 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 Gracias.